Estamos a 30 años de la guerra de Malvinas, en unos días nada más, y bueno, queríamos hablar con un periodista que es crítico y que ha aportado su opinión sobre Malvinas, que es Orlando Barone. Es por eso que lo tenemos al aire. Hola, Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Vos sos Busquets? Yo soy Busquets, sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te llamás de nombre? Inés. Inés, muy bien. Bueno, primero buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si te puedo hacer útil, digamos, para tu audiencia, contame qué es lo que querés que te responda. Mirá, te cuento, te cuento. ¿Por qué decidí llamarte Orlando? Primero porque hace un par de años yo te hice una entrevista, porque viniste a La Plata, a dar una charla sobre crítica de medios. Sí. Y fue realmente una de las mejores entrevistas que he tenido, porque hablamos de muchos conceptos, hablamos de medios, hablamos de política, hablamos de periodismo. Y también porque leía tu texto hace unos días sobre Malvinas y tu anécdota con el relato que habías hecho en tu adolescencia. Así que me parece un aporte súper importante. Bueno, te agradezco mucho. Mirá, estamos pasando momentos, yo le llamo, uno podría decir apasionantes, inquietantes, interesantes, que se yo, los adjetivos o las calificaciones son muchas. Lo que sí, no estamos pasando un momento de indiferencia, un momento de inmovilidad. Y esto encaja perfectamente un tema como el de las Malvinas, que tiene connotaciones, primero, tristes, trágicas, llevado históricamente, ¿no es cierto? Y por otro lado, es curioso, como contradictoriamente, como un desquite de la autoestima argentina. Que estos son los momentos del desquite, más allá de la recuperación concreta de las Malvinas. Pero lo cierto es que hay una recuperación del estado de ánimo de la autoestima argentina. Y marco esto de autoestima argentina para no tocarlo con eso que ahora últimamente se está discutiendo, si el excesivo patriotismo o nacionalismo no conlleva una ceguera, un fanatismo, una xenofobia. Cosa que no está, por supuesto, en los mensajes ni de la presidenta, ni en los mensajes, digamos, del Congreso Nacional, ni en los de los periodistas o críticos o intelectuales que tienen una observación más o menos serena de ese tema. Le guiamos, me gustaría que nos cuentes esta anécdota del relato, cuando en el colegio de Belgrano, en tu adolescencia, saliste segundo en un concurso hablando justamente de este tema, que decías cómo un tema tan lejano podía despertar tanta sensibilidad. Bueno, primero a mí no me deja de sorprender ahora, en la distancia, que en 1953, con talos años que pasaron, yo no tengo ganas en este momento de hacer la matemática o la aritmética, pero en este medio siglo, digamos, largo, que en aquel momento apareciera en el Colegio Nacional, en el secundario, un tema como las Malvinas, hoy parecería, digamos, imposible que se le hubiera ocurrido algo, bueno, el gobierno del primer peronismo, ¿no es cierto?, de la década del 46 al 55. En el 53, ese fue un tema de todos los colegios del Ministerio de Educación en la Argentina, digamos, como tema de composición, no se llamaba en ese momento de redacción, ni texto, ni ninguna de las cosas que pueden llamarse, que fueron cambiando denominación en la escuela, se llamaba Composición. Tema, Las Islas Malvinas. Habíamos tenido, obviamente, charlas, mejor dicho, clases de historia con el profesor de historia respecto de esto. Y la contradicción de esa anécdota que yo cuento es que yo sabía que era un buen escritor de composiciones, entre comillas, y me puse a escribir sobre las Malvinas sobre lo que yo había aprendido en la clase de historia, lo que tal vez me contaran en casa mi padre, lo poco que sabría, o cuál era la... Lo cierto es que había mucha nostalgia en lo que yo contaba, una, digamos, una aspiración, una ilusión, una esperanza sobre, entre comillas, aquellas hermanitas perdidas, por llamarle de algún modo de lugar común. Yo me acuerdo que la composición, mi madre la conservó bastante tiempo, después se perdió en las mudanzas y en la vida, y yo creo que la composición tenía una cierta, ¿cómo te pones?, patriotismo infantil. Yo era un adolescente en ese momento, tendría 15 años, supongo, 14, 15 años. Y lo curioso también es que la que ganó el certamen, la primera, fue una composición de un alumno que era hijo de un oficial naval. O sea que estaba seguramente más empapado que yo de este tema, y más, digamos, presionado o, digamos, inspirado. Y su composición fue totalmente negativa. La mía, que fue la positiva, si querés, vamos a llamarle una composición obvia a favor de las Malvinas. La que ganó fue una composición, te diría, transgresora, en aquel momento tal vez inusual, vamos a llamarle, a ver, con alguna virtud de valentía, en un colegio del Estado, el Colegio General Roca de Belgrano, donde había muchos profesores antiperonistas, que incluso se revelaban en las clases porque el alumnado de ese lugar, Belgrano, etc., en general era, en su mayoría o en una gran parte, antiperonista. Entonces, tenían una cierta, ¿cómo te puedo decir?, libertad espiritual de impartir clases, por lo cual, como verás, aquella dictadura no era tan dictadura, porque se permitía eso en una escuela, en un colegio público. Y lo curioso es que esa composición ganó el certamen en el colegio, ¿no? Después no sé cuál fue el destino de ambas en el certamen intercolegial. Lo cierto es que a mí me sorprendió porque esa composición lo que decía era que para qué queríamos las Islas Balvinas si la Patagonia la teníamos deshabitada, inexplotada, y para qué queríamos unas islas que los ingleses las tenían muy bien, que les iba muy bien con esas islas, y que nosotros nos tendríamos que conformar inclusive sin la Patagonia. Este era el concepto, y además un concepto, te diría, poco patriótico, si querés, y justamente era de un hijo de un exoficial naval, ¿no? A mí me sorprendió, me sorprendió dos cosas. Un chico de 16 años, creo que tenía un año más que yo, porque yo había ingresado un poco antes del colegio, un año más que yo, que se permitiera esa audacia literaria, yo no me perdí, yo simplemente hice lo que yo tenía ganas de hacer. Pero esas contradicciones, ¿no? Y que hace 60 años ese tema se debatía en las escuelas, en los colegios. Y de ahí... Por lo menos... Entonces a mí me llamó mucho la atención recordar esto ahora, porque durante muchos años no se habló de Malvinas. Durante muchos años se hablaba muy poco de Malvinas. Era una... No sé, en tu caso, ¿qué edad tenés? Si realmente presentaba algo las Malvinas en tu educación. Y contabas también de una anécdota con respecto a la autodeterminación. ¿Puede ser? Contando una anécdota cuasi cómica de La Boca. Ah, bueno, claro. Yo conté allí... Claro, yo estoy contando que en La Boca, donde yo nací también hace, qué sé yo, casi tres cuartos de siglo, en La Boca había una emigración italiana muy fuerte, sobre todo de genoveses en ese momento. Que eran gente vinculada a los barcos, a la banca también, de algún modo estamos hablando de... Porque después hubo también calabreses, sicilianos, que en la segmentación de clases los que tenían rango eran los genoveses. Y los genoveses se habían adueñado, digamos, por lógica de... por prepotencia humana de presencia, ¿no? del lugar, y en esa boca remota que estoy ahora contando, decidieron levantar un mástil con la bandera de Italia. Exactamente. Como diciendo, este es el lugar nuestro, es como si quisieran independizar, digamos, de la Argentina. Argentina, se hablaba dialecto, obviamente, hay una especie de grotesco, ¿no?, entre argentino y la mayoría del dialecto italiano, en lo que yo, mis oídos, se educaron y se criaron en ese contexto. Pero lo interesante también es que el gobierno fue a... envió, digamos, fuerzas para bajar del mástil la bandera italiana y volver a subir la bandera argentina, ¿no? Fue un acto casi independentista en el 1800, supongo que fue a fines del siglo XIX, a principios del XX, pero creo que fue a fines del siglo XIX. Así que, como verás, la boca por unos instantes, mientras la bandera italiana estaba en el mástil... Quiso ser Italia. Fue, digamos, hipotéticamente italiana. Bueno, y vos me preguntabas acerca de mi adolescencia... De las malvinas para vos, que... No sé, vos sos joven, no sé qué... Tengo 32 años y, bueno, en algo me sentí identificada con respecto a lo que vos ponías, que es esto de que ser hijo de peronistas, por ahí, no era lo mejor o lo bien visto. Yo tuve... Soy hija de peronistas también, tuve mi adolescencia en los 90 y realmente no se daban este tipo de discusiones y no se vivía la adolescencia que hoy se vive con este auge de la militancia y del peronismo. Bueno, claro. Digamos, la diferencia entre un adulto de mi edad, un hombre mayor, o una persona mayor, porque puede ser una mujer también de mi edad, y un joven de las nuevas generaciones que no pasaron, no experimentaron, no es que no lo sepan, lo saben históricamente por estudios, pero que no pasaron aquellas vivencias, a mí desde este lugar, no solo me sorprende gratamente, sino que a veces me viene envidia, obviamente sería una estupidez pensar que uno pudiera volver a los 18, a los 20 años, a los 30, pero a veces siento que me hubiera gustado pasar este tiempo con la vitalidad, con las ilusiones que yo tenía cuando era joven y que no podían canalizarse a lo mejor como ahora en la política, por ejemplo, o en la militancia de muchas cosas de avances de derechos sociales, ¿no? Aquellas épocas eran más conservadoras, más atadas, digamos, recién después de los años 60, en la época de, digamos, de los Beatles, para situar un parámetro que todo el mundo reconozca históricamente, a principios de los 60 y durante esa década, hubo una revolución cultural muy fuerte, la revolución cubana, naturalmente, y el mundo latinoamericano, etc., que logró plasmarse en la juventud y que de algún modo también tuvo ese hálito de esperanza, que después volvió a decaer con todas las cosas que sucedieron y que vos ya sabés muy bien. Es decir, que hoy estamos en un buen momento, podríamos decir, con respecto... Yo diría que más que un buen momento, porque ha habido buenos momentos, a lo mejor en la Argentina, como si fueran reparaciones, en la democracia hubo momentos al comienzo de la democracia, momentos interesantes, buenos, el estado de bienestar durante muchos años, a pesar de que el peronismo ya no estaba en el poder, persistió, porque fueron tantos los avances y la distribución de la riqueza y todo el trabajo que había, que permitió que, por inercia, eso permaneciera, te diría, tal vez hasta el rodrigazo, hasta el 75, para decir, de algún modo, firmar un punto de inflexión. Pero yo creo que hoy es un cambio, te diría, casi de muchas más estructuras. Tal vez podría compararse los que saben, yo no puedo ahora compararlo tan... El primer peronismo fue también un cambio de estructura brutal, de clases sociales, la reivindicación del hombre de trabajo que estaba excluido digamos de los cambios políticos y sociales, ¿no es cierto? Pero este es el otro movimiento fuerte en esa dirección. Porque vos recién hablaste del 90, de los 90, perdón. Sí, del cual. Y claro, yo, para ser justo, si fuera historiador, no lo soy, debería decir que en los 90 fue un cambio también revolucionario, pero al revés. Exactamente. Entonces, en vez de ser revolucionario, sería regresista el de los 90, ¿no es cierto? Era una adolescencia que quizás tenía puesta la cabeza en otras cosas, eso se vivía en lo cotidiano. Sí, claro. Enseñaron el individualismo, que todavía las enfermedades son las... A ver, para no hablar de enfermedades, los contagios sociales, los aspectos culturales que se imponen y se propagan, duran tiempo. Es decir, ese individualismo creado en los 90, esa sensación de que cada uno se salvaba por sí mismo, la idea de no salir a la calle a reclamar nada, porque estaba todo dictado, estaba todo en manos de la abstracción financiera. Por supuesto que en algún sentido puede quedar en algunos sectores, porque no somos una masa unánime. Lo que pensás vos seguramente y yo, a lo mejor coincidimos en grandes rasgos en cosas, y en otras cosas seguramente disentimos. Pero imagínate una sociedad de 40 millones de personas, ¿cuántos quedarán que fueron infiltrados por determinadas culturas y que les cuesta ahora aceptar estos cambios? Bueno, estos cambios son cambios, digamos, en lo social, en lo económico. Esta integración con Latinoamérica jamás se dio en la Argentina. Desde el punto de vista, a ver, ¿cómo decirte? De hacer sentir al argentino que es latinoamericano. Vos sabés que el argentino siempre sintió que era... Sí, que había bajado de los barcos. Y esto de empezar a querernos un poco, porque a veces uno se encuentra con el discurso de la persona que habla mal del argentino, o que dice, sí, porque viste cómo somos los argentinos, ¿no? Bueno, esto de empezar a pensar un poco el patriotismo, ¿no? ¿Cómo somos los argentinos? A veces cuando se generaliza, ¿no? De pronto con esa expresión de... Y bueno, ¿qué querés? ¿Es la Argentina? Bueno, ese mensaje subliminal, pero decadente o descalificatorio, es un mensaje que ha cambiado. Hoy yo creo que la mayor parte de nosotros, salvo que tengas un resentimiento particular ideológico, interesado, no lo sé, es a favor, es sentir que estás, que pertenecés a un lugar, que ha habido cambios que te favorecieron, aunque si vos no, 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 digamos, cambios que han tenido que ver con el Congreso Nacional, con las votaciones que ha habido de casos extraordinarios, como la asignación por hijo, como el matrimonio, digamos, de igualdad sexual, como todas las cuestiones que ha habido para no enumerarlas, que son muchas, porque es como si fuera una marea de avance de cosas. Ahora, en toda marea, fíjate vos, toda marea, hay resaca también. No es solo la purificación del mar con la marea, ¿no?, que llega, en la costa queda la resaca, y es inevitable que quede la resaca. Bueno, después, sobre la playa, pasan los que llevan el rastrillo, y se llevan la resaca. Bueno, acá el rastrillo va a ser la historia, me parece una historia nueva, que se está creando con dificultades, porque yo creo que hay dificultades, pero esto que vos me decís de la vida cotidiana, yo creo que sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, la vida cotidiana nos ha cambiado a todos, yo estoy hablando de una persona mayor, a mí me ha cambiado la vida, porque mi vida de relación con mis hijos, que son jóvenes, pero no tanto, con mis nietos, es una relación distinta a la que manteníamos antes, y es distinta porque no estoy hablando de las costumbres solamente, a ver, del relajamiento de aquellas antiguas disciplinas, o rigores, o lo pacato que sucedía hace más de medio siglo, estoy hablando de cosas que tienen que ver con la convivencia, con lo sexual, con la independencia de criterio, hoy en una mesa donde está la familia, todos discuten de igual a igual, yo te diría que hasta el chico de 7 años, que tenga alguna opinión sobre algún hecho, no solo sobre el paca-paca, sino por alguna otra cosa que se le ocurrió pensar, participa con su opinión y respetada, pero hoy en una mesa no hay un patriarca, o una gran father o gran madre que plantea su mensaje desde la cabecera o desde la cocina, yo creo que lo que vale hoy en la sociedad es esa interrelación, ese respeto que hay, y bueno, yo me he acostumbrado, y esto me hace más joven, naturalmente, a veces me creo joven por participar de ese código, después la edad te da el momento de recapacitar, y bueno, decir no, para una cosa es participar de ese vínculo, y otra cosa internalizarlo, entonces yo creo que estamos en un lugar en donde la presidenta entendió bien, no es casual que el mensaje, a lo mejor muchas personas no lo tienen en cuenta, esto del cambio del código civil, que estaba escrito en 1890 y tantos, o sea que tiene más de un siglo, con hábitos, culturas que tenían que ver con esto que estoy hablando yo justamente, y más antiguas todavía, puestas en una sociedad moderna donde la relación humana, los conflictos, la psicología, todo es distinto, el sonido, vos imaginate lo que era el sonido de una ciudad en la que yo viví hace 50, 60 años atrás, que era un adolescente, un niño, ese sonido de carros y de silencios, y de personas yendo en tranvía, al sonido de hoy, de una ciudad diferente, que ya ni siquiera te digo que el tango de Piazzolla que generalmente se lo asocia al sonido de Buenos Aires, ¿no es cierto?, al nuevo sonido de Buenos Aires, Piazzolla es un hombre que nace prácticamente para el tango a partir de los 60, digamos, hasta él, el sonido de Piazzolla ya ha sido superado por el sonido de esta ciudad que es distinto, y cuando hablo de sonido no hablo solo del sonido de un bombo o de un piquete o de una bocina, hablo de ese sonido que está ahí en la atmósfera, ¿no?, que tiene que ver con todo lo que rodea a una ciudad, ¿no?, o a la ciudad, puede ser La Plata, puede ser Buenos Aires, la capital, digo, o puede ser cualquier otra ciudad. Realmente estamos en un momento histórico y bueno, y me quedo con esto del cambio profundo de estructuras que hablábamos, ¿no?, y bueno, te mando un abrazo, un beso y saludos a todos los que tuvieron el gusto de escucharnos. Muchísimas gracias, Orlando, y seguramente en algún otro momento te vamos a volver a molestar. Un beso. Muchísimas gracias. Hasta luego.